Agradecidos hasta aquí, por tu mano, por tu poder, por lo que tú has hecho y tu manifestación en medio de tu pueblo. Señor, que pedimos tu bendición, también sobre nuestra vida, de escuchar tu palabra, que sea tu gracia y tu Espíritu Santo. Dándonos entendimiento para poder comprender lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, si yo les pregunto en esta mañana, ¿para qué sirve una puerta? Para entrar, para salir, muy bien. ¿Qué indica? Un límite, hasta aquí, nos hace referencia, como ustedes bien dijeron, de entrada y de salida. Y también nos introduce a otra cosa distinta, porque de un ambiente pasamos a otro ambiente distinto. Miren, la mayor parte de la gente en el mundo, cuando tú le preguntas, ¿y qué es lo que le daría a ser feliz? La gente dice, y esto ha sido un censo que se hizo, felicidad, amor, dinero, salud y fama. Quiero que la primera de las puertas, fíjese usted ahí, una puerta de fama, una puerta de felicidad, una puerta de dinero, una puerta de amor, una puerta de salud. Si yo te pregunto, y a manera de reflexión, la fama, ¿qué puede dar? La felicidad, ¿qué puede dar? El dinero, ¿qué puede dar? Al mundo dirá, me voy a comprar ropa todos los días, me voy a esto. Es por un tiempo. ¿Y después qué? Amor. Saben que la gente dice amar, pero ama a su propio entendimiento. Cuando de pronto tú me amas, yo te amo. Cuando tú me respetas, yo te respeto. Pero el amor va mucho más allá de todo eso. La salud. La gente se centra en esto como puntos principales. Y sabes una cosa, piensa que la perspectiva económica, las comodidades, las buenas relaciones con los demás, son los que completarán su vida personal. Pero mira, en realidad, los valores de este mundo están en contraposición con los valores que el Señor tiene y nos ha mostrado en su palabra. El Señor nos ha dicho que no el que más tiene es el que puede gozar de mayor bendición. A veces decimos, este tiene mucho, ¡buah, se lo debe pasar pipa! No, no necesariamente. Hay gente que temiendo tanto es infeliz. Pero sabes una cosa, la mayor felicidad del ser humano está en que ese vacío que tiene en su vida pueda ser completo cuando recibe a Cristo en su corazón. Hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Que nosotros tenemos una responsabilidad, y es verdad. ¿Por qué hemos recibido algo tan grande? Y somos egoístas, hermanos, porque lo guardamos para nosotros mismos. Y tantas veces anda gente por la calle sintiéndose que camina y que están, pero son muertos vivientes. Cuando hoy veníamos y había la gente y nos miraban, más de uno habrá pensado, ¡mira qué bien! ¿Se acuerdan que el año pasado también nos paraban y decían, ¡qué bien que es lo que están haciendo y todo lo demás! Además, este año la gente también con mirada asombrada, algunos dirán, ¡pero mira, los evangélicos nunca han salido a la calle! ¡Mira tú y esto qué! Y ¿sabes qué? Y otros dirían, ¡buah, esto está en charados! Pero bendita locura, dice la palabra. Porque esa locura es lo que a mí me hace que un día cuando yo parto de esta tierra pueda entrar en los cielos. Pero ¿sabes qué? Soy un egoísta si yo me guardo eso para mis horas y no soy capaz de alcanzar a otros con el mensaje de salvación. ¿Quién, cómo conocerán si no hay quien les anuncie? Miren, queridos, nosotros tenemos que pensar lo que dice la palabra de Dios en San Juan 10, dice así la palabra del Señor 10, 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, os digo, yo soy, ¿qué cosa? La puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir y yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Queridos, él aquí se está comparando con la puerta. Miren, la palabra puerta aparece en la Biblia 612 veces y cada vez aparece con una explicación distinta o una aplicación distinta. Y aquí Jesús, él mismo, se está comparando con la puerta de un redim. Cuando nosotros pensamos en eso, no nos entra a la cabeza cómo podía ser, porque nosotros hoy día nos manejamos de otra forma. Si pensamos en las ovejas o pensamos más tal vez en el centro del país y ahí con sus ovejas, aunque aquí también las hay, pero me quiero decir que también nos lo pensamos en la dimensión como era antes, como era en la antigüedad. Hubo muchas cosas que yo entendí, que mi padre me contaba de Italia y que yo entendí de la Biblia en cuanto a las aldeas cuando yo vine a España. En ciudad no había o en Argentina no había aldeas. Lo que había eran ciudades pequeñas. Y cuando yo vine aquí y vi lo que eran las aldeas hechas con piedras, las casas y con esto, lo típico, yo pude entender muchas de las verdades que la palabra del Señor está. Y ¿sabe qué? Yo quiero que en esta mañana ustedes se fijen. Les traje fotos de cómo eran las puertas o cómo son actualmente, porque aún en Palestina hay algunos lugares así. Y aún aquí hay algunos lugares todavía así. Fíjense ustedes, son construcciones de piedra hechas a mano y todo lo demás. Y daría una puerta y generalmente el pastor se ponía a la puerta ahí para que el robo no pudiese entrar. Y entonces él cuidaba a las ovejas. Entonces Jesús le está diciendo que él es la puerta. Si alguien quería dañar a las ovejas, tenía que pasar por encima de él para dañar a las ovejas. Pero él estaba entre las ovejas y el mar para proteger a sus ovejas. Y te vengo a traer una noticia que tú ya la sabes pero te la refresco en esta mañana. Tú eres oveja del Señor. Y si eres oveja del Señor, el Señor está para defenderte a ti. Como encantábamos más con los que están con nosotros que con los que están con ellos. Claro que sí. Y si podemos abrir los ojos, como los abrió los ojos del siervo. Y de pronto vio que había un ejército. Entonces pensaba que estaban solos y que lo demás. Pero cuando fueron abrieron todos sus ojos, vio que había un ejército que estaba ahí protegiéndolo. Y que estaba ahí. Queridos, en la época de Jesús se había levantado un buen número de religiosos. Gente que de una u otra forma quería impulcar sus propias teorías. Que la gente tener sus propios seguidores. Así encontramos que estaban los fariseos, los geseños, los seduceos. Los seguidores aún de Juan el Bautista que habían hecho una rama por ahí. También los sumos sacerdotes que tenían su estructura formada también. Los principales, los escribas. Cada uno quería tener sus propios seguidores. Y tenían sus propias enseñanzas. Pero las enseñanzas que tenían ellos no proporcionaban al pueblo la solidez, ni la fuerza, ni la vida que el pueblo tenía que tener. Entonces Jesús dijo, otros han venido antes que yo. Y esos que han venido son salviadores porque muchos aún buscando sus intereses propios. Pero ¿saben una cosa? Eso fue antes, pero hoy día eso también pasa. ¿Sí o no? Claro que pasa. Pero ¿sabes una cosa? Jesús dijo, yo soy la puerta. Y yo he venido para darle vida y vida en abundancia. En el versículo 9 dice, yo soy la puerta. Imagínense, Jesús pulgando para que sus ovejas no sean dañadas. Dice, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Mire, Jesús se declara la puerta del redil. Él no teme declarar que él es la solución para el ser humano. Y él lo está diciendo, él está diciendo que él es la garantía para que todo ser humano hagan salvación. Que las demás puertas son falsas. Que las demás puertas son insustanciosas. Que las demás puertas no son parederas. Que el dinero, tú tienes dinero hoy y mañana, ¿qué? Nada. La fama. La fama la tienen hoy. Miren, en estos días salió en el Facebook una serie de artistas y de locutores y de periodistas que en un momento fueron famosos y estuvieron en todos los medios y hoy están en la miseria, ignorados. ¿Por qué? Porque eso fue momentáneo. Fue esporádico. Y ¿saben qué? De pronto cuando nosotros pensamos en la salud, aún la salud misma, queridos. La salud es temporal. ¿Por qué? Porque llega un momento que te vienen los hachaques y si no tienes los hachaques, capaz que te viene una enfermedad, un siendo joven o lo que sea. Entonces, tú te das cuenta que es temporal. Si tú no tienes una riqueza interior, de nada va. De nada va. Y cuando nosotros pensamos en todas esas puertas que vimos al principio, y no solo esas, sino todas las demás que la gente se hace y se busca como soluciones o como esperanza, nada de eso trae esperanza y trae solución. La salud no va a hacer que yo entre en el reino de los cielos. La fama tampoco. Cuando alguien llegue famoso allá y le diga, pero por favor Dios, si yo reunía, no sé, 30.000 personas y le escuchaba cantar, ¿eso de qué se vale? De nada. Lo que vale es haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, y estar caminando con Cristo y tener a Cristo en nuestras vidas. Miren, queridos, cuando nosotros vemos todo eso que el ser humano siempre está buscando tapar o está buscando cubrir los vacíos en su interior. A veces no se buscan con amoríos, amoríos que puede haber una relación, otra relación, por allá, por allá. No, nada de eso. Y no estoy hablando de que no hay que enamorarse, no, eso no. Lo que estoy diciendo es eso de andar saltando de flor en flor a veces. Y a veces decimos los jóvenes, también hay algunos viejos también. Bueno, viejos, me refiero. Usted sabe a lo que me refiero. Miren, y le aclaro que enamorarse está bien, enamorarse de quien debe y como debe. ¿Vale? Eso, porque el amor está lindo. Bueno, yo me meto en cada tema, miren, para mí me meto por ahí, digo yo. Y usted me gusta porque me tira la lengua, claro. Miren, queridos, fíjense usted que él no dijo, yo era la puerta. Él no dijo, yo voy a cerrar la puerta. Él dijo, yo soy. Yo soy, dando autoridad, dando realidad, dando fuerza a lo que él era, a la realidad que él fue, pero sigue siendo hoy. Mire, a veces nosotros nos buscamos puertas falsas. Y usted vio que ahí yo puse fama, dinero y todo lo demás. Pero si yo te preguntara a ti, ¿qué puertas falsas tú te has abierto a veces? Te doy permiso para que te pongas en posición trascendental y que pienses. A veces, como dije antes, relaciones para que tapen el vacío siempre. A veces, trabajos para enfocarnos tanto en el trabajo y no pensar en áreas que necesitamos modificar o cambiar. A veces, buscamos soluciones por nuestra cuenta y nos abrimos puertas y Dios nos está diciendo, por ahí no, pero son nuestras puertas propias. Para que esas puertas nos den consuelo, nos den fortaleza, nos den ánimo, nos den esperanza. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nos dice que la única esperanza, el único consuelo, el único castillo es Cristo Jesús. Hermanos, el propósito de Dios es que disfrutemos de la fidelidad de Dios aún, miren lo que les voy a decir, cuando nosotros somos infieles. Tristemente, el ser humano somos infieles permanentemente, hermanos. Y la palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque su amor no mengua. Se piensa y mucha gente dice, ¡Uy, Dios no me va a querer más! Dios te va a amar toda la vida. Toda la vida. Miren, el ejemplo más claro, pero al 10% del amor o al 1% del amor de Dios, es el amor de una madre. La madre puede ser que su hijo sea la persona más delincuente y todo lo demás, pero la madre le va a seguir amando y va a seguir creyendo y va a seguir esperando y va a seguir estando ahí. Ese es el amor de la madre. Ese es el amor que está ahí. Y el padre dirá, bueno, y el padre también, también. Pero, usted sabe que hay papá y papá. Pero, queridos, miren, cuando nosotros pensamos en la fidelidad de Dios, Dios no te va a amar a ti porque tú seas mejor o peor. Dios te ha amado siempre. Lo que pasa es que a mí me toca corresponder ese amor de Dios, a Dios. Mire, el propósito de Dios es que disfrutemos de cosas que nosotros estén en nuestro corazón y que se gesten como deseo. ¡Claro que sí! Pero ningún deseo, ni anhelo que haya en nuestras vidas tiene que ser encausado en nuestra vida natural y en nuestra vida humana. Tiene que ser encausado en el Señor. Señor, si esto es tu voluntad, me gustaría tenerlo. Señor, si esto es tu voluntad, me gustaría alcanzarlo. Señor, si esto es tu voluntad, me gustaría llegar a esto en el ministerio. Señor, si esto es tu voluntad, me gustaría desarrollar en esta área. Pero siempre en la voluntad del Señor. No vaya a ser que yo me ponga ahí, diciendo, Señor, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y Dios en un momento, porque ya le estoy pataleando, le estoy ahí llorando, me pongo delante de usted y le digo, Dios, me va a dar esto, haciéndome muy la macha, ¿vió? Ahí. Y Dios ya dice, ¿quieres que te doy? Toda. Te vas a sacar las ganas. Y después eso mismo es para destrucción de mi vida. Pero cuando yo le digo, Señor, si echa tu voluntad, y yo espero en el Señor, Dios obra. Miren, queridos, el Señor es la puerta a ser perdonados totalmente. Hay gente que vive con cosas del pasado sobre su mente y sobre su corazón y no lo dejan vivir libre. Y viven arrastrando los pies porque aún están con cosas del pasado. Pero el Señor quiere hacernos libres y Él ha dicho que es la puerta por donde podemos entrar para ser libres, para ser sanos emocionalmente, para ser restaurados. Mire, el Señor quiere que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos esperanza, fe, que su presencia sea real en nuestras vidas. Y Él ha prometido ser la puerta por donde podemos pasar para adquirir todo eso, la puerta de bendición. Pero, ¿saben una cosa? De nada vale. Si yo en esta mañana digo yo, bueno, voy a ir al pasillo y está la puerta cerrada. Y yo de pronto digo, bueno, está la puerta cerrada, voy a ir al pasillo. Mire, hasta ahora no he tenido, no tengo la posibilidad de hacerme transparente y pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Abrir la puerta y poder pasar. Y esta dependencia es totalmente distinta a esta. O sea, con esto que te quiero decir, que el Señor dice así, el Señor está la puerta golpeando, pero yo soy el que abre o no abre. Porque yo abro mi corazón y digo, Señor, yo quiero entrar en esa dimensión. Hay creyentes que están toda la vida en esta dimensión, por decirle algo figuradamente. Cuando Dios quiere que pasemos a otra dimensión. Que abramos la puerta y podamos entrar y gozar de todas las bendiciones que el Señor tiene. Disfrutar del Señor en todo tiempo. Mire, cuando nosotros pensamos cuánta gente se está muriéndose del Señor y nosotros no somos capaces de alzar nuestra voz y anunciar el Evangelio. Queridos, todo eso, tristemente, pero será una realidad, un día no será demandado. Y estamos enrollados en nuestras propias cosas. Es tiempo de sacudirnos, levantar los ojos y entender que Dios nos está llamando a nuevos tiempos. Dios nos está llamando a nuevos tiempos. Y gracias al Señor, el Señor nos está llamando a que caminemos aún sobre las aguas para que las aguas se comiencen a abrir y que caminando sobre las aguas podamos pasar al otro lado. Eso es lo que el Señor quiere. Y que espadilemos, que dejemos de pensar yo no puedo, yo no alcanzo, yo no sirvo. ¿Por qué? Porque esas son altaduras que el enemigo tiene. Pero Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Él ha venido a traer con libertad y libertad amplia. Él ha venido a que nos apuntamos a aquellas cosas que nos estorban para poder caminar con libertad en el camino del Señor. Y cada uno sabe lo que nos estorba. Cada uno sabe aquellas cosas que nos condicionan. Algunos también la pereza, algunos el carácter, algunos también, no sé, la apatía, la indiferencia, cosas del pasado, de heridas que hay que no nos dejan levantarse. Pero la puerta que Jesucristo está esperando que tú y yo estemos dispuestos a pasar a través de Él para gozar de todo lo que el Señor tiene y de lo que el Señor es. Miren, nosotros tantas veces no valoramos lo que el Señor tiene para nosotros. Tantas veces no valoramos lo que el Señor nos ha dado. ¿En adelante, por favor? Pero el Señor dice que Él es la puerta y tú y yo podemos acercarnos y disfrutar de Él al máximo y esperar en Él. Miren, hay tantas cosas que no nos conviene en esta vida y tenemos que aprender a sacudirnos para poder aprender a buscar lo excelente y lo excelente es Dios. Sacúdete de todas las puertas que a veces están ahí abiertas y que no te son de bendición y comienza a buscar la puerta genuina que es Jesucristo mismo. Aprende a diferenciar aquello que realmente es para tu bien y es para mi bien. Cuando nosotros tenemos nuestro oído afinado podemos entender que el Señor nos está diciendo que Él está con los brazos abiertos esperándonos. Pero no atrofiados los oídos para hacer que nuestra mente y nuestro corazón estén cerrados a las cosas del Señor. Querido, querida, el Señor es la puerta para que tú y yo pasemos y disfrutemos. A veces le predicamos esto solamente a los nuevos y le decimos ¿Tú qué harás que aceptar a Cristo? Porque Cristo es la puerta. Y yo digo ¿Qué pasa con nosotros que tenemos un año, cinco, diez, ochenta años de Evangelio? ¿Estamos haciendo que Cristo sea la puerta para nuestras vidas? ¿Estamos disfrutando de lo que el Señor es para nosotros? ¿O solamente estamos en una mague? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hijo mío, ¿cuándo vas a cumplir mi voluntad? ¡Ya voy! ¡Hijo mío, ¿cuándo vas a ponerte en la brecha? ¡Ya voy! ¡Hijo mío, ¿cuándo? ¡Ya, ya, ya! Pero la puerta sigue esperando. Él está ahí, está cuidando para que los nuevos no nos devoren. Pero ¿sabes una cosa? Él está esperando que demos pasos de fe, que caminemos, avancemos y que podamos conquistar lo que Él nos ha dado y lo que Él ha preparado para nosotros. Cierra tus ojos por un momento. En esta mañana yo quiero hacer dos oraciones. Una oración pidiéndole perdón al Señor por no estar disfrutando de todo lo que el Señor es para nosotros. Él tiene bendiciones, tiene lluvia de gracia como hoy cantábamos, Él tiene pila de cosas para nosotros, pero nosotros a veces no disfrutamos de lo que el Señor tiene para nosotros. pero en esta mañana que podamos decirle Señor, perdóname. Y si tú sabes alguna área en tu vida que no estás cumpliendo algo que el Señor te ha demandado, en esta mañana pongámonos a la cuenta con el Señor. Pongámonos a la cuenta con el Señor y podamos decirle Señor, perdóname. perdóname si tal vez Señor, he dado tantas vueltas que he perdido la posibilidad o el ritmo para poder entrar por la puerta que eres tú Señor. Perdóname Señor si no estoy disfrutando de todo lo que tú quieres que yo disfrute y que goce de todo lo que tú quieres que yo goce en tu presencia. Señor, perdóname si tal vez Señor, me he vuelto tan que estoy buscando otras puertas antes que buscarte a ti mismo. Señor, perdóname. Y en esta mañana no le digas al Señor, Señor, perdóname por todo. Sé específico delante del Señor. Dice Señor, perdóname por esto. Perdóname por esto. Y en ese estar con el Señor ahí, hablando con el Señor en esa intimidad, en esa intimidad con el Señor que podamos entender que Él está con los brazos abiertos y Él está ahí siendo la puerta para que nada, nada te dañe, para que el lobo no te coma, para que el lobo no te destruya, para que pueda ser fortalecido y animado y pueda ser guardado. Él es el que te está cuidando y protegiendo. Y en esta mañana su amor es real y es tremendo. Abrázate al Señor, abrázate al Señor, y vamos a darle gracias al Señor por ceder la puerta. En esta segunda oración vamos a darle gracias al Señor por ceder la puerta, por haber preparado la salvación de nuestras vidas y no solo de nuestras vidas sino de nuestras familias. Y en fe lo creemos. De nuestros hijos y en fe lo creemos. En nuestros esposos y en fe lo creemos. En nuestras esposas y en fe lo creemos. En nuestros vecinos y en fe lo creemos. En nuestros familiares y lo creemos y lo proclamamos. Él es la puerta donde muchos entrarán. Y Él es el Señor de señores. Y el Rey de Reyes, aleluya, y en esta mañana podemos darle gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor y bendecir su nombre, aleluya. Yo te invito a estar de pie y me voy a levantar los brazos y decir Señor, gracias, 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 porque te has aparecido a mi vida. Gracias Señor porque apareciste a mi camino. Señor, yo puedo darte gloria, honra, reconocerte como el Señor, reconocerte como el Rey de Reyes, como la puerta, Señor, para que yo pueda entrar para gozar de todas las bendiciones. Señor, gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias Señor, aleluya, y a ti que adaptamos, Señor.